Dicen de ti que a los 19 saliste de Málaga para salir al mundo. Banderas y su arte por bandera. Yo era muy soñador. Bueno, ¿lo sigues siendo? Sí. Antonio Banderas, Broadway Hollywood, Goya de Honor. El único de los nuestros nominado al Emmy, al Tony, al Globo de Oro y al Oscar. Pendiente siempre de alcanzar un nuevo sueño. Marca España. Yo he sido muy perseverante. Cuando he querido algo lo he luchado. Lo he luchado mucho. BCO, la banda sonora original de tu vida, con Emilio Aragón. En Movistar Plus.